esta es la forma que tiene que quedar el plátano bien suavecito de manera que lo puedas o deshacer con una paleta con tus dedos con tu manita limpia cuando ya en frío por supuesto porque si está calentito miren aquí se ve que echa humito te quemas los dedos y se salcocha al punto que ya el plátano desliza la cáscara lo despuntas y cuando ya viene así por salida significa que ya está listito para deshacerlo y está suave se puede deshacer o con otros o pues con un tenedor con una espátula con una máquina con lo que tú tengas en la mano yo tengo esta paleta que es súper importante usarla para no quemarme la masa es muy bien y cuando ya te queda manita así que ya no se sienten grumos ya está lista para armar la tortilla tipo tortillita y hacer la empanada la masa es como amasar harina de maíz y para hacer